¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo está el calor? ¿Están fuertes? ¡Sí! Pero vale la pena que estemos aquí. Les quiero dar las gracias de corazón porque están aquí y cómo no vamos a venir aquí a estar con ustedes y a venir a comprometerme con los hombres y las mujeres del Tlantempo. Quiero darles las gracias porque ustedes son gente agradecida, ustedes son gente que se entrega de corazón. Este reboso me lo acaba de regalar doña Maura que está aquí, que le quiero dar las gracias. Hizo mucho esfuerzo para venir y me dio este reboso porque me dice que quiere que me acuerde de lo que vengo a comprometerme aquí con ustedes. Quiere que me lleve este reboso para acordarme que tengo un compromiso. Por eso aquí lo tengo, pero lo más importante, les recuerdo que Alejandra Barrales es una mujer de palabra y siempre le hemos cumplido a la gente. Yo no tengo pérdida de memoria, pero se me ve bien este reboso. Muchas gracias, doña Maura. Adiós, corazón. Muchas gracias. Quiero decirles, porque el calor está fuerte, que es muy importante esta reunión que estamos teniendo el día de hoy porque necesitamos su apoyo, porque así como ustedes se han organizado para que aquí en Tlantempo no entre el gobierno de Mentías, de Morena, necesitamos que nos apoyen para que podamos hablar con la gente del agua, porque ustedes saben que ese gobierno le ha fallado a la gente. Ustedes saben que no es verdad cuando dicen que como por arte de magia van a cambiar las cosas, porque hoy los gobiernos de Morena están reprobados en toda la ciudad, no solamente Tlantempo, Castaposalco, Xochimilco, Tlalpan, todos estos gobiernos están reprobados. Por eso es muy importante que hablemos con la gente y que les digamos que el proyecto que le conviene a esta ciudad, que la mujer que le conviene que gane la jefatura de gobierno se llama Alejandra Barrales. ¿Me van a ayudar a trabajar por eso? ¿Vamos a hablar con la gente? Yo sé que lo van a hacer, por eso vengo a darles información, porque necesito que me ayuden a pasar la voz, necesito que me ayuden a decirle a la gente por qué quiero ganar la jefatura de gobierno y qué voy a hacer para eso. Primero, quiero ganar la jefatura de gobierno porque quiero hacer de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Queremos estar muy orgullosos de nuestra ciudad, queremos que esta regrese a ser la ciudad más segura de todo el país. Ese es el compromiso que yo vengo a hacer con ustedes. Voy a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad de la gente, para caminar con seguridad por las calles del agua. No queremos seguir viviendo con miedo. Ese es nuestro principal compromiso porque eso es lo que hoy más quiere la gente del agua. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí es lo que más queremos? No queremos que nuestros hijos no puedan salir a jugar. No queremos que nuestros jóvenes no puedan salir a divertirse porque nos dan miedo lo que pueda pasar con ellos. Por eso ya lo dije, pero necesito que me ayuden a pasar la voz. En esta ciudad, en mi gobierno, el narcotráfico no es bienvenido y vamos a trabajar para cerrarle la puerta al narcotráfico en nuestra ciudad. ¡Alecán! 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 ¡Muchas gracias! Y es muy importante que tengamos claro que para lograr eso se necesita trabajar fuerte para recuperar la confianza en nuestra policía. Quiero comentarles que está claro qué tenemos que hacer porque a diferencia de la candidata del otro proyecto a mí no me mandaron a ser candidata. Yo no vengo porque un dedo designador me mandó a ser candidata ni salir en ninguna cómula. Estoy aquí porque me he preparado y he trabajado toda mi vida no solo para ganar esta elección sino para ser el mejor gobierno que esta ciudad haya tenido. Por eso tengo claro qué hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer para recuperar la tranquilidad de nuestras calles? Vamos a recuperar la confianza en nuestros policías. Esta ciudad tiene 89 mil policías. Los policías que tiene esta ciudad confirman que es la policía más grande del país. Pero queremos que también sea la policía más equipada, más capacitada y mejor pagada. Aquí en Tahuac viven muchos que se dedican a formar parte de nuestra policía. Pero vamos a ayudarlos. ¿Saben cuánto gana un policía a la quincena? ¿Alguien sabe? Menos de 3 mil pesos. ¿Ustedes creen que por esa cantidad la gente va a regresar su vida? No. ¿Verdad que no? Bueno, nuestros policías no tienen prestaciones para su familia. Les voy a dar un ejemplo de cómo se puede transformar a nuestra policía. La marina, la marina de este país tiene un buen nombre. Tiene un buen prestigio y es de las instituciones que todavía tienen confianza en este país. ¿Saben cuántos marinos tenemos en el país? 54 mil. Y si ustedes comparan a un marino con uno de nuestros policías, hay muchas diferencias. Los marinos ganan bien. Los marinos están bien preparados. Los marinos tienen a su familia asegurada. Tienen hospitales exclusivas para la marina. Tienen seguros de gastos médicos. Si un marino llega a fallecer, deja garantizado el futuro de sus hijos. Eso es lo que vamos a hacer con nuestra policía para transformarla, lograr la confianza y también con toda claridad lo decimos. Les vamos a pagar mejor. Vamos a duplicar prácticamente el salario vinculado a buenos resultados. Pero también lo digo con toda claridad. Aquel policía que encontremos cometiendo delito, aquel policía que encontremos en actos de corrupción, lo vamos a meter a la cárcel aunque se trate de ser un policía. Eso vamos a hacer porque es la única manera de recuperar la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad. ¿Están de acuerdo con eso? Eso vamos a hacer. Pero también está claro que hoy la gente se queja de la inseguridad en el transporte público. A la gente la están asaltando en el transporte público. ¿Verdad que es cierto? Seguro que aquí varios lo han vivido, ¿no? ¿Alguien lo han asaltado en el transporte público? A ver, levante la mano. Exacto. Bueno, pues por eso precisamente me he comprometido a crear el Centro de Monitoreo de Transporte Público. ¿Qué significa eso? ¿Han oído hablar del famoso C5, que es este espacio donde están todas las cámaras de la ciudad? Donde hay policías, donde hay gente que está monitoreando permanentemente las cámaras. Bueno, eso vamos a hacer. Y todo el transporte público de la ciudad va a estar monitoreado por videovigilancia. Y vamos a darle seguimiento a todo nuestro transporte para garantizar que haya seguridad en el transporte. Es parte de lo que vamos a hacer para que no haya más quejas de asalto, para que no haya más quejas de inseguridad en nuestro transporte. Y lo más importante, vamos a hacer los cambios de fondo, porque la delincuencia y la inseguridad no solo la vamos a revertir con más policías. Lo vamos a lograr atendiendo lo que hoy la gente está reclamando, educación y empleo. Justo lo que ustedes nos están pidiendo. La gente no quiere solo estirar la mano para que le demos ayuda. La gente quiere empleo. Aquí está Doña Maura que hace este reposo. Aquí están muchas de ustedes que saben hacer muchas cosas. Son artesanas, son agricultoras, agricultores. Son gente que sabe hacer muchas cosas y lo que necesitan es la oportunidad de empleo. Que les compren sus productos, que venga el turismo, que les dejen recursos aquí. Y eso es lo que nos vamos a comprometer a hacer con la gente del agua. Se los digo viéndolos de frente, porque lo voy a cumplir, porque me voy a convertir en la jefa de gobierno de esta ciudad. Por eso lo vamos a cumplir. Ya la vi que trae aquí nuestra vecina también, que viene haciendo esfuerzos. Ella trae sus dulces para vender, que ahorita se los vamos a comprar. Y no le dé pena, porque pena nunca va a ser trabajar decentemente como ustedes están haciendo. Aquí todos esos compañeros que están al frente ya me dijeron, así que vayanle comprando los dulces. Pásenles aquí su cajita, le van a comprar sus dulces. Ahora le van a comprar todos sus dulces. Ahora se los van. Bueno, así tenemos que ayudarnos para echarnos la mano, porque ustedes saben muy bien que las jefas de familia son las que se las rifan todos los días por sacar adelante a los hijos. ¿No es cierto? Sí. ¿Cuántas de aquí son jefas? Todas. ¿Todas son jefas? ¿Y cuántos tienen jefa? Todos. Bueno, pues justamente por eso necesito que me ayuden a pasar la voz. Ustedes saben que las mujeres somos las que sacamos a la familia adelante. Por eso me he comprometido, cuando me convierta en jefa de gobierno, apoyar económicamente a las mujeres. Un millón de mujeres son jefas de familia, son prácticamente madres solteras y les vamos a apoyar con una transferencia económica de 2.500 pesos mensuales. A ayudar a las mujeres hasta aquí adelante y a cuidar a sus hijos. Y quiero que me ayuden a pasar la voz también. ¿Por qué Alejandra Barrales es la mujer que le conviene a esta ciudad? Porque cuando llegue a la jefatura de gobierno, me voy a encargar de que todos los niños de esta ciudad vayan a la escuela. Es la única forma en la que nos vamos a sacar de las adiciones de la delincuencia. Y quiero aprovechar para que me ayuden a pasar la voz. Ustedes seguramente conocen a uno que otro de los hombres que de repente les gusta andar teniendo muchos hijos, ¿verdad? ¿Se han oído de esos casos? Ya sé que aquí no hay, en Tlalbingo no hay. Pero ayúdenme a pasar la voz a otros pueblos, a otros lugares. Ayúdenme a avisarles a esos que les gusta tener muchos hijos, que más vale que se preparen para mantener. Ayúdenme a avisarles a esos que les gusta tener muchos hijos, que más vale que se les gusta tener muchos hijos, que más vale que se les gusta tener muchos hijos. Así no hay, así no hay. Bueno, necesito que me ayuden a pasar la voz, que le digan a esos hombres de otros lugares que no están aquí, que les gusta tener muchos hijos, que trabajen fuerte, porque cuando llegue a la jefatura de gobierno, los vamos a obligar a que cumplan con sus responsabilidades. El que abandone a un hijo, lo va a tener que mantener. Esa es nuestra tarea, porque no vamos a permitir que haya más padres irresponsables en esta ciudad. De eso me voy a encargar. Y quiero decirles también que para hacer todo esto realidad se necesita algo que es muy importante y que ustedes me van a ayudar a platicar de a la jefa. Para poder cumplir con todo esto necesitamos que la jefa de gobierno de esta ciudad tenga dos cosas muy importantes. Una, que sienta orgullo y amor por la gente de su ciudad. Y ustedes saben muy bien que yo empecé desde abajo, igual que muchas y muchos de ustedes, y a mí me da mucho orgullo recordar mis orígenes. Jamás lo he olvidado y soy orgullosa de ser chilanga, soy orgullosa de ser mexicana. Por eso voy a defender con todo a la gente de esta ciudad y me voy a morir en la raya para ayudar a mi gente. Eso ustedes lo van a confirmar. Muchas gracias. Y ahí les va la otra cosa que necesita la mujer que va a gobernar esta ciudad. Necesitamos en una ciudad tan grande como esta, que quien sea la jefa de gobierno no tenga que ir a pedir permiso para gobernar. Y les quiero decir que Alejandra Barrales tiene las faldas bien puestas para tomar las decisiones que requiere esta ciudad. Y por eso la vamos a sacar adelante. ¿Están de acuerdo? Vamos a trabajar para que venga el apoyo a la gente de Tláhuac. Aquí hay una vocación agrícola. Aquí hay una vocación que tiene que ver con los servicios. Vamos a regresar la vocación turística de Tláhuac. Que cuando la gente oiga hablar de Tláhuac no piensen en el narco, no piensen en el exdelegado o en el exnarcodelegado. Que cuando la gente hable de Tláhuac piense en sus traquineras, en sus moles, en sus artesanos, en sus tapetes, en sus fiestas, en sus niños, en sus tamales, en todo lo que ustedes hacen, en sus rebosos. Pero sobre todo, que la gente piense en los hombres y las mujeres más trabajadoras de esta ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. Un abrazo a todas, a todos ustedes. Y vamos a meterle fuerte a esta elección porque vamos a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a recuperar Tláhuac. Y vamos a ganar la presidencia de la república. ¡Que viva Alejandro López de Nueva! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva Tláhuac! ¡Que viva Tláhuac! Muchas gracias a toda mi propia institución de Tláhuac. Gracias. Gracias.